El contratante allanado a cumplir podrá solicitar la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal. Sobre esto se pronunció el Consejo de Estado. Para ahondar en el tema, estoy con la doctora Laura Alguín. Doctora, en términos de la corporación, ¿cuáles son las condiciones necesarias que deberá reunir quien solicite en sede judicial la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal? Laura, para resolver su pregunta utilizaremos varios artículos del Código Civil. El primero es el 1602, que nos indica que el contrato constituye una ley para las partes. El 1494, además nos dice que esta es una fuente de obligaciones, que en tratándose de contratos inalagmáticos no se hacen exigibles, hasta tanto la otra parte no cumpla o se allane a cumplir con lo que le corresponde. Para ello también lo podemos ver en el artículo 1609. Lo que dice la sala al respecto es lo siguiente. Quien solicite la declaratoria de incumplimiento del contrato estatal de manera total o parcial, pues tiene una carga aprobatoria y es demostrar que satisfizo sus obligaciones en la forma y en el tiempo debido. Además, pues la mayoría de contratos que celebra la Administración Pública son bilaterales y conmutativos, de tal manera que hay una reciprocidad en las obligaciones. Podemos decir que hay un equilibrio o una simetría la cual debe preservarse, de tal manera que la persona que solicite la declaratoria de incumplimiento y por ende la responsabilidad de una de las partes, pues debe probar además que satisfizo sus obligaciones y los perjuicios que se le causó con el incumplimiento. Gracias, doctora Laura. Y si usted quiere seguir bien informado, visite www.forum.com.co. Hasta pronto.